Representantes de las diferentes provincias y federaciones de municipalidades de todo el país, integrantes del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, eligieron a José Rojas Méndez, alcalde del Cantón de Buenos Aires, como el nuevo presidente de esta agrupación. El jerarca municipal agradeció el apoyo que le han dado de forma unánime todos los compañeros directivos de la Unión, para asumir con compromiso y entusiasmo la representación del régimen municipal. Bueno, hoy quiero agradecer enormemente el apoyo que me ha dado de forma unánime todos los compañeros directivos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para asumir con mucho compromiso y entusiasmo la representación del régimen municipal. En este periodo que me corresponde, pues, representar a los gobiernos locales, tengo el compromiso del fortalecimiento del desarrollo local desde el régimen municipal y mejorar las condiciones de cada uno de los ciudadanos. El régimen municipal necesita transparencia, necesita decisiones, necesita firmeza, y en eso queremos trabajar, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, y haciéndole ver a nuestro gobierno y a las diferentes instituciones que hace falta hacer un trabajo enorme en la descentralización del Estado. Ese es nuestro compromiso a favor del régimen municipal. Rojas también indicó que el régimen municipal necesita transparencia, decisiones, firmeza, y en eso van a trabajar. El cargo de la vicepresidenta lo asumirá la alcaldesa del Cantón de Jiménez, Lisette Fernández Quirós. La Unión Nacional de Gobiernos Locales está integrada por Municipalidades y Federaciones del País, amparada en la Ley Nº 5119 de 1972, y su máximo órgano es la Asamblea Nacional, la cual está conformada por alcaldes, regidores e intendentes. Cabe destacar que el lunes anterior, con participación de delegados de municipalidades y federaciones municipales de todo el país, la Unión Nacional de Gobiernos Locales llevó adelante su Asamblea Nacional de Municipalidades, en la cual se presentó la rendición de cuentas de la gestión realizada durante 2021-2022. Dicho informe, la presidencia y la elección ejecutiva fue aprobado por todos los delegados presentes. Además, se eligió al nuevo Consejo Directivo de la institución, que ejercerá funciones los próximos dos años.